La frontera norte, donde miembros de la institución recibieron un intento de agresión por parte de un grupo de nacionales haitianos. El incidente tuvo lugar en horas de la madrugada de este miércoles en el puesto de control La Javilla, situado en la parte oeste del muro fronterizo en el área de la Vigía, provincia de Ajabón, donde el grupo de nacionales haitianos se presume tenía la intención de despojar de sus armas a los militares dominicanos depuestos en la zona. Los soldados repelieron el ataque con el objetivo de proteger su integridad física, resultando herido uno de los ciudadanos haitianos, mientras que los demás huyeron hacia su territorio. El herido falleció mientras era trasladado al hospital Ramón Matías Mella en esa provincia. Al momento del altercado, uno de los vehículos de patrullaje resultó afectado por un impacto de bala, el cual se presume provino de la multitud. En las pesquisas del lugar fue encontrada un arma de fabricación casera de las que denominan chilena. La seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos y de aquellos que sirven en nuestras Fuerzas Armadas son de suma importancia y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su protección. Así lo informó el ejército a través de un comunicado.